Ay, ay, mi indignación, para que yo nunca me conformaré. Para que yo siempre quise más, manos que puedan fortalecer esta posibilidad. Hay una marea verde por detrás, una marea que va cambiando la realidad. Cada sociedad se llama. La risa sabe que hermanas conmigo están al amanecer. Hermanes conmigo están indignas para luchar. No habrá cura ni un politiquero Que pueda ofender La dignidad de una mujer Una imposición Así yo llegaré A hacer lo que quiera Cuando sea así El momento para mí Para mí será el momento Cuando yo quiera Yo quiera Para mí será el momento Cuando yo quiera Yo quiera Yo quiera Yo quiera Así Se levanta mi lente Así 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 Se levanta mi lente Así De corazón A corazón Por dignidad Yo quiera Yo quiera Yo quiera Yo quiera